¡Cut! 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 ¡Esa! Pienso, pide! Tienes que responderle con un cuchillo Hay una salida A la derecha, la derecha, la derecha ¡Cupírale, cúpírale! ¡Arreta, arreta! ¡Cipa, salió el guante! ¡Siné! ¡Bien! ¡Pruza bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La derecha recta David! ¡Más larga! ¡Abi! ¡La derecha stritha David! ¡Esa, esa es más larga! Ya mira David, aii! ¡エsta muy está, este muy está! La mano izquierda por debajo de la cabeza. Aija, venga era la cabeza David... Ahí dia, abrafta la cabeza. La mano izquierda por debajo de su cabeza! Ahora hay que pegar por la mano derecha David, Millenio. Me molesta David, nada, no se va, no se va, baja la cadera, hay que golpear David. Me vale la cabeza para abajo con la mano izquierda. Vamos David, hay que golpear, golpear en el cuerpo, golpear en el cuerpo. Echa el peso en su hombro izquierdo, en su hombro izquierdo David, y pincha con la rodilla y la barriga, vámonos. Ya tienes la montadita aquí. Ponle la cabeza para abajo. Ahora, ahora, un poquito más, un poquito más, venga campeón. Bájale un poquito la pierna, bájale un poquito la pierna y métela aquí. Eso es, va, va, va. Estabilízate, estabilízate. Ahora hay que golpear David. ¡Volta! ¡Volta! Se le cae el boca. ¡Vamos! 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 David, estabilízate. Cierra, cierra las piernas, cierra las piezas y explotan. ¡Cierra los brazos, cierra los brazos, cierra los brazos! Ahí empuja la cara. ¡Venga, pega, pega! ¡Asia, lo brazos, José! ¡La pierna bien cerradita! ¡Cierra la rodilla, David! ¡Eso es! Ahora, estabilízate, abrilízate, abrilízate. ¡Aguérdame los brazos! ¡Eso es! ¡La plancha, eso es! ¡Aguérdame los brazos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, David! ¡Con la mano derecha le golpeando poquito a poco! ¡Conéctalo! ¡La mano derecha! ¡Golpéalo! ¡A la barriga! ¡Pega a la barriga! ¡Ahora, explota, explota, explota! ¡Pega! ¡Eso es! ¡Muy bien, aquí, aquí! ¡Sigue pegando! ¡La mano por dentro! ¡Tu mano por dentro de la cara! ¡La mano por dentro! ¡La mano izquierda por dentro a la cara! ¡Pero por dentro! ¡Por dentro de su mano! ¡Por dentro de su mano! ¡Por dentro de su mano! ¡Por dentro de su mano izquierda! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Empuja la cara hacia abajo y explota con la derecha! ¡Vá! ¡Vamos, David! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hostia, David! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mano derecha! ¡Venga, la mano derecha! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Májale la acandidata y pégale! ¡Buena! ¡Sigue, David! ¡Sigue! ¡Jiezule! ¡Pégale! ¡Pero gancho, pero lo gancho! ¡Pega! ¡Buena! ¡Vamos, David! ¡Vamos! Voy a quitarle un punto. ¡Latino, a él! Baja la posición. La verdad es que me hago la verdad, perdona. Vamos tranquilos tanto solos. ¡Vamos! Póntala a la segundaestرفética. Pobilar me pueden empezar. Bueno, vamos. Ya, ya, ya! Ahora, tranquilo David, buscate un momento. Mano recta, mano recta. Ahí le responde, eso es, derecha recta. La derecha recta, muy larga, muy larga. Esa, ahora, muy larga. Ahí lo has visto. Nada, nada, está matando moja, eso es. Mano recta, mano recta, no está ahí a los locos. Ya vea un poquito, eso es. Mueve un poquito los pies, coge ahí. Recto, recto, derecha y circular, ¿estás cansado? ¿Será si no estás cansado? Nada, nada David. Si no estás cansado, sí, vamos. Recto, derecha. Eso es, vamos. Ahora, pegando la derecha. Trabaja, recto, grog, recto, grog. Eso es, ahí lo has visto. Vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Eso es, joder! ¡Eso es, joder! Bueno, ahí la derecha recta. Tranquilo, móvete, 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 móvete. Va tú, sí, cerra ahora. ¡Eso es, combina, combina! ¡Combina, joder! Hay que combinar, eh. Ahí, ahí. ¡Ahora! Muy bien, muy bien, muy bien. Combínale, no en una sola, combínale detrás. Aquí combinar, Ceracio. Ceracio, aquí combinar. ¡Tres, cuatro, tres, cuatro! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora! ¡Tres, cuatro, dos! Desplázate que va a derribar. ¿Quiere derribarte? ¡Pégale! ¡Eso! Desplázate que va a derribar. ¡Tres, cuatro, dos! Confía, David. Confía. ¡Va, dos, tres! ¡Esa, va! ¡Va, vamos a entrar! ¡Va, nos doy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va, vamos a entrar! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Y saca a la derecha, David! ¡Saca a la derecha ya! ¡Venga, se valiente! ¡Se valiente! ¡Vámonos! ¡Izquierda y derecha! ¡A la derecha con decisión, David! ¡Vámonos! ¡Esa es con derecha! ¡Derecha! ¡Entra el dos! ¡Entra el dos! ¡Entra tu mano! ¡Eso es, pero recta! ¡Esa! ¡Ahora, por fin! ¡A la arriba! ¡Eso es normal! ¡Será, señor! ¡Lo ha sentido! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Venga, David! ¡A la derecha, recta! ¡La derecha con derecha! ¡Volvíate de la puntada! ¡Derecha! ¡Eso es, pero recta! ¡Esa es, ahí el momento! ¡Se va a derribar! ¡Le pega su mano! ¡Ahí, ahí vamos, David! ¡Eso es normal! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos, Será! ¡Vamos, Será! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡A la derecha, vamos! ¡Tirá! ¡Tírasela! 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 ¡Buena, David el ha entrado, vamos! ¡Sigue! ¡Es normal! ¡Vamos, vamos! ¡Tíraso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora Воksi! ¡La derecha, la derecha! ¡Vamos, proximity! ¡Yeah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Plata espalda! ¡Pasa espalda! ¡Pasa espalda! ¡Pasa espalda! ¡Pasa espalda! ¡Esta rodilla! ¡Esa rodilla izquierda David! ¡Rodilla izquierda! ¡Pásale la guardia! ¡Parsate ahí! ¡Tapá! ¡Lapá! Ahí, ve pegándote, baja el culo, David. Baja el culo, el peso andrá, David. Con tu mano izquierda pegar en el lateral. Agárralo el pano, porque yo te digo antes. Agárralo el pano para que no te pongas. Vete en la cabeza y ve pegando. Ponte hacia arriba. Baja la cadera, David. Baja la cadera, tranquilo. Esta es una buena posición. Vé golpeando. Olvídate de pasar, tranquilo, que buena posición. Mano derecha a la barriga, mano derecha a la barriga. Mano derecha. Venga, David, venga. José, voltealo, José, voltealo. David, venga. Eso es. Cierra el brazo, muy bien, muy bien. Eso es, David, de puta madre. Y Juan con el puño, Juan, que el puño para que no lo levante. Vámonos. Muy bien, eso es bajar la cadera, tranquilo. La milita es muy bien. Hay que golpear, David, hay que golpear. Pincha con la rodilla izquierda dentro de la barriga. Pincha con la rodilla. Voltea, voltea a tu perrunda. Ahora. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Eso es. Eso es. Llega la rodilla. Llega. Llega la rodilla. Llega, ahí. Llega, ahí. Llega, ahí. Llega, ahí. Llega, ahí. Eso es, tranquilo. Abre un poquito los brazos, David. Abre un poquito los brazos, que no los tiren. Eso es. Eso es. Ahora, postura arriba. Postura arriba. Explotamos. Explota. Eso es. Olvídate del triángulo. Olvídate, olvídate. Olvídate de eso. Cabeza arriba. La mano, José, la mano. Cierra las piernas, David. Cierra un poquito las rodillas. Aprieta con las rodillas. Eso es. Sigue arriba. Arriba. Nada, eso es. Golpea, golpea. Vente, la rodilla. Golpea, golpea. Eso es. Sigue golpeando. Arriba y pega. Vámonos. Vale. Nada, 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 José. Nada. watera, perima,oso. Ville atrás, virail. Al día de los chicos mirando, eh, José. Los chicos mirando para abajo. Arriba, arriba, abajo. Todo bien. La mano izquierda, la distancia, que lujen. La mano izquierda, la distancia, que lujen. La mano izquierda, la distancia, que lujen.